¡Hola, hola, hola! Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 17. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de la Academia de Trabajo Social. Hoy no me voy a enrollar en la introducción porque la entrevista que vais a poder escuchar a continuación es de lo mejorcito que he escuchado yo en los últimos tiempos. Solo puedo decir que hablar con esta trabajadora social ha sido una experiencia increíble y que me ha puesto los pelos de punta. Hoy hablamos sobre refugiados con Leticia Galdón López Quesada. ¡Comenzamos! Como os decía, vamos a hablar sobre un proyecto que habla de capacidades. Para ello está con nosotros Leticia Galdón López Quesada. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Hola, Víctor! Bueno, para los que no te conozcan, cuéntanos, Leticia, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde estás actualmente? ¡Preséntate un poquito! Vale. Bueno, pues yo soy emprendedora social, hice el grado de trabajo social en la Complutense y también estudié Relaciones Internacionales porque ya desde que empecé la carrera me di cuenta de que quería tender un puente entre los problemas sociales de las personas y los organismos que tienen poder de decisión y para un poco generar impacto social en el mundo. Y fue a través de, no sé, de esa misión personal que me di cuenta que en el fondo lo que quería ser era emprendedora y nada, he empezado hace dos años y medio esta locura que se llama Paz y que me tiene muy entretenida. Porque al final ser emprendedor, ser emprendedora es una actitud, ¿no? Es decir, una actitud ante la vida. Sí. ¿Cómo surge este proyecto llamado Paz? Pues cuando, yo creo que surge de cuando acabé, estaba acabando el trabajo social hice las prácticas en Cruz Roja, en el servicio de búsquedas, donde buscábamos personas desaparecidas que estaban viniendo a Europa y fue ahí cuando tuve contacto directo por primera vez con estas personas que, pues eso, que estaban huyendo de conflictos y entonces, nada, al acercarme a esa problemática también me di cuenta de que la tecnología podía ayudar y veía una falta en general, no estoy hablando de Cruz Roja, sino en general en el sector. Me fui interesando por este colectivo y vi que se estaba dando una respuesta muy asistencialista y muy, bueno, pues quedan como soluciones para allá, pero nadie estaba intentando mirar hacia el futuro de estas personas. Así que, bueno, pues me fui a Grecia, estuve visitando campos de refugiados y sobre todo hablando con estas personas para entender su situación y entender qué necesitaban. Es decir, hay muchas organizaciones, muchas asociaciones, muchos voluntarios que también estaban por ahí y que todos estaban haciendo diferentes acciones, pero yo lo que quería entender es, desde el punto de vista de las personas refugiadas que llegan a Europa, qué les faltaba. Ellos qué pensaban que se podía hacer por ellos. Y luego, pues lo que hice fue, con esa información volví a Londres, que es donde estaba viviendo en ese año, es que era 2018, y nada, junto con mis cofundadores, lo que hicimos fue una sesión para contarle a todos nuestros amigos y contactos lo que habíamos descubierto y entre todos fue cuando iniciamos Paz. Entonces, lo que descubrimos en ese primer viaje a Grecia fue que tanto los campos de refugiados como los centros de refugiados, no solo en Grecia, sino en Europa, están llenos de gente joven como nosotros, con la mala suerte de que antes de llegar aquí, pues, o sea, de que han nacido en un país en el que hay una guerra o en el que no se respetan los derechos humanos o en el que están siendo perseguidos por una serie de razones y que están en peligro y tienen que huir y dejarlo todo. Y de repente, cuando llegan a Europa, se encuentran con que no hay oportunidades para poder salir adelante y todo lo que tienen que hacer es esperar y se convierten un poco como en que pierden su poder de agencia, no pueden decidir. Y entonces lo que nos decían era... Lo único que necesitaban era una oportunidad y una comunidad que creyese en ellos. Y bueno, pues nosotros creíamos que eso sí que podíamos hacerlo. Como nuestra comunidad pertenece al sector tecnológico, pues descubrimos que por ahí podíamos crear algo interesante ya que la tecnología te puede ayudar a elevarte a un mundo en el que da igual tu color de piel, da igual tu historia, si tú eres bueno haciendo... O sea, puedes demostrar en el mundo virtual que lo que sabes hacer, te van a contratar. Entonces, bueno, pues así surgió Paz. La verdad es que muy interesante porque sí que es verdad que a lo mejor por temas de los medios de comunicación, cuando hablábamos de refugiados, ¿no? Hablamos de eso que comentabas, de por qué huyen, lo difícil que es, todos los impedimentos que encima luego los países fronterizos ponen. Pero llega un momento como el que tú dices, ¿no? Es decir, vale, ya están aquí en Europa y ahora qué. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando vosotros os planteáis todo esto y decidís que a través, como decías, de la tecnología poder aprovechar sus capacidades, ¿no? Al final, ¿cómo empieza a rodar el proyecto? Pues hicimos un piloto. O sea, lo primero que hicimos fue crear un mini proyecto y encontrar la financiación, que no fue fácil. Nosotros hicimos un Kickstarter, que es lo que suelen hacer las startups para financiarse antes de, o sea, por ejemplo, si quieres, hay startups que hacen gafas de sol y lo que hacen es que hacen la campaña y si tienen suficiente gente que les compra las gafas antes de producirlas, pues ya con ese dinero generan su primera producción. Entonces, a nosotros nos gustaba la idea desde el principio de ser empresa social y no ser ONG porque queríamos demostrar que si poníamos, si aplicábamos las mismas metodologías que utilizan las startups, metodologías de innovación, seguramente podíamos llegar a un punto, bueno, llamémosle más innovador o diferente, que si empezamos el proyecto ya directamente como una ONG y pidiéndole a la gente, venga, porfa, dona. En este caso, no. Nosotros lo que hicimos fue utilizar la empatía. Es decir, mirad, tenemos esta gente que son como nosotros y que necesitan una oportunidad. Así que, ¿por qué no invertimos en su educación? Entonces, nosotros lo que vendíamos en vez de gafas de sol eran horas de educación en tecnología y a toda nuestra comunidad lo que le dijimos fue, vamos a hacer un experimento y vamos a ver si nosotros les damos las herramientas y el entorno que necesitan para poder aprender esta tecnología, ¿qué pasa? Y quién sabe, quizá hemos encontrado una manera de integrarlos en la sociedad y de que, no en la sociedad, sino en el mercado laboral y que ayude a potenciar, pues, este sector en Europa. Y a la gente parece que eso le gustó. Entonces, conseguimos el dinero y nos fuimos a Grecia, estuvimos durante el verano de 2018 haciendo el piloto, enseñamos a programar a más de 47 jóvenes y, aunque nos encantó la experiencia y aprendimos un montón, nos dimos cuenta de que nosotros no éramos los mejores enseñando a programar, sino que nosotros, en lo que éramos buenos, era convenciendo al... Digamos, cuando tú tienes un puente, tienes dos patas, ¿vale? Entonces, en un lado tienes la pata, que son las personas refugiadas y también el sector social, que no hay que convencerles porque ya entiende y ve el potencial de esas personas. Pero luego tienes la otra pata, que son las empresas, que es la gente, la sociedad civil que no está tan concienciada. Y donde vimos, a través de esta campaña de Kickstarter, lo que nos dimos cuenta es que sí que habíamos sido capaces de lanzar un mensaje que no era de, ay, pobrecito refugiado, sino que era un mensaje esperanzador que movió a más de 224 personas a poner mucho dinero o invertir mucho dinero en estas personas. Así que lo primero que hicimos cuando acabó el piloto fue empezar a ir a las empresas, a contarles lo que habíamos hecho, lo que habíamos descubierto y a entender qué tipo de perfiles estaban buscando. Y, bueno, nosotros les siempre decimos que si tú, cada vez que contratas a un refugiado, estás creando cinco puestos nuevos de trabajo. Eso está estudiadísimo. Porque son comunidades que, una vez que uno entra, ellos se convierten en la personificación de esperanza para el resto y son un motor de motivación y de cambio para esta comunidad. Entonces, pero no solo eso, sino que cuando una empresa da una oportunidad a una persona refugiada está introduciendo a su equipo a una persona que está muy motivada, que además tiene un montón de experiencia que nosotros no tenemos y, por lo tanto, sus productos se convierten en más competitivos, pues porque cuanta más información tiene sobre el mercado en general, pues eso siempre es muy valioso. Pero es que además esta gente, con todo lo que ellos han pasado, te demuestran que no tiran la toalla fácilmente, que para ellos un problema, o sea, es muy difícil que ellos se estresen por un problema normal en el trabajo como cualquiera de nosotros, sino que tienen tantas ganas de demostrar y tantas ganas de que esos proyectos salgan, que es que es una inversión, vamos, es un valor seguro. Entonces, quizá el proyecto empezó a rodar así, encontrando empresas con las que estábamos aliados en valores y en cultura y que también veían a estas personas no como una obra de caridad o como una acción de responsabilidad social corporativa, sino como una fuente de talento diferente desde la que contratar. Y de hecho, las tres empresas españolas que, bueno, una no es española, pero en España, que nos fueron las primeras en apoyarnos. La primera fue Blablacat, que fue los primeros en contratar a una persona refugiada siria como programador para un proyecto específico. Luego tenemos, estamos trabajando con Interaxo, que también es otra agencia digital, y también estamos con Job and Talent. Entonces, a mí, FAT es una empresa europea, pero estamos en Londres, pero operamos a nivel europeo. Pero lo que me hizo muchísima ilusión fue ver cómo los tres primeros clientes, digamos, eran españoles. Y eran españoles que hace quizás diez años eran los emprendedores, ¿no? Y hoy, pues ya no son tan emprendedores, sino que ya están liderando sus equipos y sus proyectos y que sentía la responsabilidad de apoyar este proyecto de emprendimiento. Y eso me parece brutal, la verdad. María, si te digo, Leticia, que estoy con los telos de punta, créetelo, porque fíjate que he hecho entrevistas para el podcast. Pero qué proyecto más bonito que dignifica muchísimo a las personas que no trabaja desde, como dices, desde la parte caritativa, ¿no? De la beneficencia, sino desde las capacidades. ¿En qué momento, Leticia, te das cuenta de esto, ¿no? De estas capacidades que tienen estas personas y vamos a trabajar con ellas? Porque en trabajo social muchas veces hablamos de las necesidades que tienen las personas e intentamos cubrirlas. Pero es que tú has dado un giro. Estás hablando de las capacidades que ya tienen. Pues yo creo que esto es porque tuve mucha suerte en trabajo social de ser alumna de Aurora, de Carmen. Y ambas dos tienen una... Yo creo que me enseñaron a entender el trabajo social como una herramienta para ayudar a que otras personas puedan ejercer su vida en plenitud. Pero no como una... No como que tú eres... Estás por encima y el otro está por debajo y tú tienes la llave. Entonces, a mí esa guerra de poder nunca me ha gustado. Entonces, yo creo que estaba un poco en mi naturaleza desde que empecé la carrera, pero también luego al acercarme a estas personas. En vez de ir yo con un proyecto ya montado, con una idea en la cabeza, habiendo asumido qué es lo que esta gente necesita, porque yo sé más que ellos, porque yo tengo dos carreras y un máster y ellos no... ¿Sabes? O sea, en vez de ir así, el ir con humildad y con curiosidad, a conocer a diferentes comunidades, a entenderles. Escucha activa a tope. O sea, yo me he tomado más de 100 cafés y tés con personas de todos los países y puedo... O sea, yo creo que ya les entiendo y entiendo bastante bien que ser refugiado no es... O sea, no debería ser una categoría como general, porque al final es una categoría de un estado, digamos, político o de protección internacional, pero las personas refugiadas... O sea, tú y yo, Víctor, podríamos ser refugiados mañana si de repente deciden que, no sé, ¿sabes? Que en España no se puede, no sé, que los castaños no... que nos cortan la cabeza y nos tenemos que ir a otro lado. O sea, que... Y eso es tu culpa, ¿no? Y eso tú llegas a otro país y entonces, ¿qué pasa? Que ya te van a tratar como que eres menos porque estás en esa situación. Entonces, yo creo que cuando te... No sé, quitas esos prejuicios y atiendes a alguien como de igual a igual y simplemente para... Le escuchas y ellos te dicen lo que necesitas, pues así fue cuando nos dimos cuenta de que, ostras, de que es que esta gente nos da mil vueltas en muchas cosas. Y luego, al hacer el piloto, esta fue otra clave importante, muchas veces cuando haces un piloto te empeñas en demostrar que tu idea va a salir bien, que tu idea es la leche, que has dado, vamos, en la clave. Y esto fue mi cofundador, Álvaro, me decía, Leti, el piloto es para aprender, es para descubrir, es nuestra excusa para pasar más tiempo con esta gente. Pero no te empeñes en ir iterando durante el piloto para que funcione, sino simplemente observa y aprende. Entonces, fue durante ese piloto cuando nos dimos cuenta de que, ¿qué hacíamos nosotros enseñando a programar cuando ya había gente dentro del campo de refugiados que eran ingenieros, que eran abogados, que eran... O sea, como que nos habíamos centrado en el típico proyecto bonito de, uy, con jóvenes, vamos a enseñarles a programar, vamos a hacer proyectos chulos y nos estábamos olvidando de que ya dentro de ese campo había muchísima gente con mucha formación y que nadie les estaba... Nadie estaba creyendo en ellos. Entonces, yo creo que la escucha activa y el estar observando y con mente abierta fueron las claves para dar con esto. Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos esa imagen, ¿no?, de superioridad de nosotros, de una serie de personas que vienen a nuestro país, ¿no?, cuántas veces no lo hemos escuchado esto en la televisión, a nosotros, ¿no?, a invadirnos y es que al final están muchísimo mejor preparados que nosotros que podemos aprovechar eso. Es decir, ¿por qué no podemos fomentar que otras personas con unas cualificaciones, con unas capacidades puedan sumar y puedan aportar? Y lo que tú decías, ¿no?, es decir, al final ellos han pasado por una situación muy difícil y no van a tirar la toalla de un día para otro. Es decir, su motivación está en unos niveles que ojalá aquí los tuviésemos. ¿Cómo es, Leticia, la situación de un campo de refugiados? ¿Es muy parecido a lo que nos cuentan en televisión o hay otra realidad? Pues es horrible. O sea, no deberían existir, al menos en Europa, porque no hay necesidad. O sea, yo, antes de meterme quizá más a describir cómo son los que yo he visto, sí que me gustaría como dejar claras dos o tres cosas que creo que mucha gente no se para a pensar. La primera es que nadie elige ser refugiado. O sea, una persona refugiada ha sido forzada a dejar su país. Entonces, cuando miramos a esta población como, ay, es que vienen aquí, hay que pensar ya, es que a dónde van a ir. Es que ahora que estamos todos en casa, con el confinamiento, yo no paro de ver en las redes sociales a muchas de las personas refugiadas que tengo entre mis contactos poniendo fotos de, sí, estás harto de estar en casa, pero qué suerte que tú tienes casa. O sea, que dices, eso creo que es importante. Y lo segundo es que nosotros nos hemos metido en el mercado tecnológico porque hay una brecha de, o sea, hay una falta de talento. La velocidad a la que va la tecnología es tan rápido que ya está demostrado que las universidades no van a la misma velocidad. O sea, que a mí nadie me puede decir es que le estás quitando trabajo a los españoles o es que estás quitando trabajo. No, no, perdona. Es que no hay suficiente gente para hacer este tipo de trabajos. Y me voy, por ejemplo, ahora con la crisis del coronavirus, también al personal sanitario. Si tú, es que, si os fijáis, ¿quiénes han salido, han sido los primeros que se han puesto en la línea de batalla en los supermercados, como celadores, personal de limpieza en los hospitales o en centros de mayores que ha habido muchos casos o incluso se están acelerando las, ¿cómo se dice?, las convalidaciones de los títulos de todos los refugiados que son médicos, son enfermeros, para que se unan. Entonces, a mí esta crisis también me ha demostrado que cuando hay necesidad nos da igual de dónde seas, siempre y cuando puedas ayudar, te queremos, ¿no? Pues en el sector tecnológico esta crisis la lleva habiendo un montón de años porque cada vez hace falta más gente que esté preparada para ello y esa es la oportunidad que nosotros estamos queriendo aprovechar para integrarles. Entonces, dicho esto, es que me parecía importante, ¿sabes?, porque si no puede parecer que, bueno, sí, qué bien, qué bien, pero con la que nos viene ahora de toda la gente que necesita trabajo, ¿por qué hay que centrarse en refugiados, no? Entonces, quería explicar esto para que quede claro que, oye, que aquí trabajo para todos. Y luego, los campos de refugiados pues son, yo los que he visto que he estado en los de Grecia, he estado en varios, y la mayoría están en las afueras, están en pistas de aterrizaje militares. Víctor, si yo te pregunto a ti, ¿dónde están las pistas de aterrizaje militares en España? ¿Tú las sabes? ¿Tú las ves? Ni idea. Pues imagínate que tienes ahí a mil, dos mil personas o tres mil, ¿a dónde van? ¿No? Entonces están como confinados en estas pistas que tienen unos contenedores de metal como de obra, que son las casas, donde no hay ni bate. O sea, es que yo me acuerdo de estar ahí pues tomando un café o cenando con ellos y decir, ay, pues voy al baño y llegar y ver que hay un agujero en el suelo y decir, madre mía, que esto esté pasando en Europa, es que no me lo puedo creer, ¿no? Pero bueno, es igual yo, es una cosa que me llamó la atención, pero me llamaron la atención mil cosas. O sea, creo que las condiciones de vida que tienen ahí no son, o sea, eso no debería pasar porque creo que en Europa tenemos suficiente espacio y suficiente desarrollo económico como para poder dar pues un alojamiento más digno a estas personas. Pero claro, si están ahí, no se ven, no molestan. ¿Qué hay europeos de primera, de segunda? Bueno, pues no lo sé, la verdad yo estoy muy decepcionada en general con la Unión Europea y con cómo estamos respondiendo ante esto porque estamos en 2020, yo empecé a trabajar en esta crisis de refugiados en 2015 y la cosa no va mejor. Entonces, es como, mira, tengo aquí una cita que de hecho la tengo pegada en un post-it en mi ordenador para que me recuerde la actitud que hay que llevar con esto y es que la migración no es un problema que tendríamos que resolver sino es una realidad humana que hay que gestionar. Y yo creo que es que eso, o sea, esa es la clave que la Unión Europea y en general los gobiernos no se están dando cuenta y es que es que un refugiado en sí no es un problema. Ahora, que se está generando una crisis por la falta de, o la mala gestión que se está haciendo. O sea, si tú tienes a 50.000 personas en un mismo país, pues es un problema. Ahora, si esas 50.000 las tienes distribuidas entre 28 países, pues dejan de ser problema. Me explico, o sea, que bueno, no sé si hay europeos de primera o de segunda pero desde luego que cómo se está tratando a las personas refugiadas en Europa da mucha pena cuando en España hubo la guerra civil se fueron un montón de españoles a Latinoamérica y no tuvieron esta acogida. Entonces, a mí me da, no sé, me parece una pena que como que cuando se trata de nosotros queremos lo mejor, pero cuando se trata de otro, bueno, ya me lo pienso. Yo creo que la Unión Europea se creó con un objetivo y que está un poco ahora mismo, está muy lejos de la idea inicial, ¿no? Lo hablas tú con los refugiados, lo hemos visto con esta crisis del COVID-19 de cómo hemos cerrado fronteras, es decir, se supone que tenemos que ir todos a una y por eso te preguntaba si había europeos de primera y de segunda porque desde mi punto de vista sí que lo creo, que depende de dónde vengas eres inmigrante o no, eres turista, te tratan de una manera y yo creo que tenemos que tener esa visión y poner esa visión, esa mirada social que en cualquier momento podemos estar nosotros en esa situación es decir, vivimos en un mundo globalizado donde ya no es yo y mi alrededor sino, y vamos, con esta crisis lo hemos visto, ¿no? como un virus a miles y miles de kilómetros ha provocado un tsunami tan grande Hablábamos al principio, Leticia, de emprendimiento, de actitud El podcast de la Academia de Trabajo Social siempre pretende eso, ¿no? Animar a estudiantes o trabajadores o trabajadoras sociales que ya han terminado a emprender, ¿qué te motivó a tirar este paso? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Qué consejos darías? Vale, pues para mí fue pensar que si no lo iba a hacer yo, ¿quién lo iba a hacer? O sea, yo tenía un problema entre manos que había que resolver y yo tenía las ganas y también una situación en la que podía hacerlo O sea, yo, hay muchos emprendedores que te dicen nada, tú venga ahí, vete a por ello, tal, que si estás motivado y no tiras la talla lo conseguirás Y yo siempre digo, bueno, no seas injusto porque no es lo mismo emprender con 23 años o 22, no sé qué años tenía yo, 22 años sin ninguna hipoteca o hijos o, ¿sabes? Como que no tenía unos gastos que me impidiesen hacerlo Entonces, claro, pues no es lo mismo, ¿vale? Entonces yo siempre digo que yo tenía una situación en la que en ese sentido pues tenía libertad Yo me preguntaba, vale, Leti, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que lo pierdas todo? ¿Qué vas a perder? Si es que tienes una familia que si lo necesitas te puedes ir a casa de tus padres te van a coger, o sea, en la calle no te quedas Entonces sí que hay un riesgo, cuando emprendes hay un riesgo y da mucho miedo porque mientras el resto del mundo está haciendo trabajos donde hay una seguridad tú estás apostando todo a una y todas las decisiones que tomas siempre tienes esa sensación de que estás andando como al lado de un precipicio y que te puedes caer pero cuando te haces la pregunta de, ¿realmente qué es lo peor que puede pasarme? y te das cuenta de que nada o sea, de que, bueno, pues lo has intentado, has aprendido y seguramente esa aventura o esa experiencia te llevará a lo siguiente ¿vale? Entonces, para mí eso fue pues un momento de darme cuenta de que venga que sí, que era el momento lo segundo es estar rodeada de personas que creían en mí y que creían en que yo sería capaz de hacerlo que no es lo mismo que decir que creían en mi idea porque yo no tenía una idea yo tenía un problema y esto es súper importante o sea, emprender te consume, ¿vale? por lo bueno y lo malo pero de repente se va a convertir casi en lo más importante de tu vida durante unos años porque vas a poner muchísima pasión vas a, bueno, a darlo todo por ello para que salga entonces, lo primero es encontrar un problema que crees que es lo suficientemente importante como para dedicar una gran parte de tu vida a ello y lo segundo es rodearte de gente que te va a apoyar porque el emprendimiento es un camino muy solitario donde cuando las cosas van bien estás rodeado y cuando las cosas van mal te ves solo y te sientes que te has puesto un problema social en tus hombros que no es tu responsabilidad pero tú te sientes responsable de solucionarlo y ahí es donde vas a necesitar esa gente que te recuerde que, oye, ¿por qué lo estás haciendo? y que no eres aquí el salvador de nadie que tú estás con toda tu buena intención y con todos tus conocimientos y tus capacidades has decidido ponerlas al servicio de los que más lo necesitan pero que no, que si no sale no es porque tú no eres bueno sino porque esto es muy difícil y si no lo fuese ya alguien lo habría hecho entonces creo que eso también es es muy importante tenerlo en cuenta y nada, yo estuve durante 18 meses durmiendo en casas de amigos en sofás de amigos entre ellos se turnaban cada semana o cada dos semanas pues yo iba rulando y luego había veces que me cansaba y me iba a ver a mis padres unas semanas y volvía estuve así mucho tiempo pues porque todo el dinero que había conseguido y que tenía ahorrado que era bastante poco pues lo invertí en esto y invertirlo quiere decir que no podía permitirme estar pagando un alojamiento ahora tres años después pienso que eso fue un error estoy contando esto Víctor porque estoy segura de que mucha gente si se está planteando emprender pues lo primero que va a pensar es eso ¿no? y cómo lo hago se puede emprender teniendo un trabajo se puede empezar a hacer investigación y a entender el problema desde un trabajo que te da seguridad y cuando ya o bien das con algo que crees que que tiene pues que has encontrado algo y encuentras una financiación que te permita hacerlo yo creo que es el momento y si vas a hacerlo como yo y vas a irte de cabeza bueno pues yo recomendaría el que es suficientemente duro el camino en sí como para encima hacértelo tú más duro pues como en mi caso yéndome sola a Londres a estar pues eso en casa de amigos entonces eso yo lo evitaría ¿por qué? porque cuando tienes que tomar decisiones que en el emprendimiento son muchas si estás estresado por tus necesidades básicas no vas a tomar las decisiones de la mejor manera porque vas a estar estresado vas a tener ansiedad y muchísimo miedo mientras que si tienes las necesidades básicas cubiertas vas a poder disfrutar mucho más el emprendimiento y las decisiones que tomes serán mejores entonces bueno y nada y que esto es es una carrera de fondo que que poco a poco que no puedes perder el foco pero que es importante también celebrar los pequeños éxitos porque creo que cuando emprendes tienes una una visión de lo que quieres conseguir que que es tan lejana que los pequeños hitos no los ves entonces yo el primer año y pico no celebré nada o sea yo creo que que me sentía que no había conseguido nada y y fue a raíz de que pues eso mi equipo me decía Leti hay que celebrar porque es que si no nos vamos a quemar y ahora cuanto más celebramos cuanto más nos paramos a a mirar lo que hemos hecho que estamos haciendo pues más se disfruta y más consigues hacer pues es que no hay más palabras Leti porque es verdad que que esta entrevista de verdad te lo digo digo con los pelos de punta creo que transmite un mensaje tan necesario en el trabajo social y y que tenemos tanto que hacer las profesiones en el trabajo social que bajo mi punto de vista muchas veces nos hemos quedado siempre en los mismos focos y que se nos necesita en tantos lugares en tantos ámbitos que hay que aprovecharnos esto que tú dices hoy es intentar no tener cargas intentar también tener un trabajo que te deje compatibilizar y y luchar por ese sueño por ese problema porque si no lo solucionas tú ¿no? nadie lo va a solucionar y si fuese fácil ya lo hubiesen hecho los demás ¿cómo la gente puede contactar contigo con el proyecto formar parte de él? pues o bien a través de nuestra web que es paz.ai ahí hay tres secciones una es si quieres ser amigo de paz entonces nos puedes escribir esto es para gente que quiera ser mentor o simplemente que quiera ser parte de esto también hay una sección ahí para empresas que quieran contratar o personas refugiadas que quieran pues formar parte del programa y luego también por las redes sociales tenemos instagram y tenemos facebook que es arroba y esto claro es que es en inglés pero es paz never plays alone que supongo que tú lo puedes poner en donde pongas el podcast seguro que puedes ponerla y por ahí siempre estamos compartiendo el día a día compartimos tanto bueno por ahora soy yo la que lo lleva y nada yo publico o que es o sea como es el día a día de emprender y de montar esto es una conversación muy directa con nuestra comunidad y también a veces pues vamos contando diferentes eventos que hacemos o por ejemplo ahora hemos empezado a hacer cenas donde juntamos tanto a nuestros participantes del programa como a toda la comunidad y y están saliendo muy bien entonces bueno si la gente quiere quiere contactar por ahí puede y si no pues directamente a mí pues no sé también por por instagram por ejemplo letigaldon y y nada yo estaré encantada de de resolver preguntas pues rayas leticia muchísimas gracias por hablar de de un colectivo de unas personas que por situaciones que nos han buscado se ven con la necesidad de irse a otros lugares que muchas veces nos olvidamos que existen por trabajar con ellos desde la perspectiva del trabajo social hablando y cogiendo esas capacidades que tienen gracias por transmitir de manera tan sencilla y tan motivadora mensajes sobre el emprendimiento y para mí ha sido un placer conocerte y bueno espero que poder tener la oportunidad de verte en persona de seguir sabiendo más sobre el proyecto y mucho mucho ánimo porque la verdad que es una misión la que tienes muy interesante y muy bonita muchísimas gracias Víctor no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo al escuchar la entrevista que a mí pero sin duda ha sido espectacular apuntar esos temas que nos comentaba Leticia la capacidad que tenemos que tener los trabajadores sociales de ver las capacidades de los demás de poder apostar por personas que se han tenido que ir o que han tenido que abandonar sus países que están súper capacitados y lo único que les falta es una oportunidad para mí Leticia como te he dicho ha sido un placer espero que os haya gustado la entrevista tanto como a mí recordaos que podéis escuchar el resto de podcast en la web o en las diferentes plataformas online ya sabes que también puedes suscribirte dejarme un comentario escribirme un email a hola victornieto.es si me estás escuchando desde ebooks puedes darle a me gusta desde iTunes 5 estrellas y si lo haces desde Spotify ya sabes que te deja la opción de etiquetar en una historia de Instagram subir este episodio a tu cuenta de Instagram a tu historia mencióname cuéntame que te ha parecido y recuerda también que estamos en Instagram que cada vez somos más ya hemos superado los 2800 amantes del trabajo social en arroba victornieto ts para mí ha sido un placer estar un programa más ya sabéis que publico los martes cada 15 días todos los martes cada 15 días así que si te apetece que te entreviste puedes escribirme si quieres que hable sobre un tema también puedes escribirme y nada más ser muy muy felices amantes del trabajo social que te apetece y nada más Gracias.